El América debe demostrar su jerarquía, el cuadro azul crema se mete a la cancha del Toronto en la semifinal de ida de la Conca Champions, escenario donde deben confirmar que, en el plano internacional, son superiores al cuadro de la MLS. El rival Canan se luce complicado, recordando que es el actual campeón de liga y que fue verdugo de Tigres en cuartos, pero la trayectoria del equipo de Coapa pesa y el objetivo es claro, llegar a una nueva final, ya que consideran que su nivel debe medirse con clubes europeos y no con los de la liga estadounidense. Vamos con todo, lo hemos dicho y no hay ningún pretexto, estamos pensando en que no será un partido fácil, pero vamos con todo como lo hemos hecho durante todo este torneo, buscando el objetivo principal que es llegar a la final y esto es un partido para demostrarlo. Nuestra liga está muy sólida, muy fuerte y no compite con la MLS, compite con las ligas de Europa, hoy la MLS está queriendo alcanzar a la liga mexicana para también competir con Europa, comentó Miguel Herrera previo al juego, donde buscarán sacar una ventaja para el partido de vuelta en el Azteca. Asimismo, el mediocampista de las Águilas, Guido Rodríguez, aseguró que este duelo se juega con personalidad y sin excesos de confianza, por lo que tienen prohibido sentirse los favoritos para avanzar. Es momento de mostrar personalidad, jugando con la misma intensidad de siempre. Si nosotros creemos que somos favoritos, salimos relajados y eso afecta, la verdad es que el jugador de fútbol nunca se siente favorito. Confiamos en nuestro fútbol y en nuestros compañeros, pero favoritos no debemos sentirnos, declaró el mediocampista argentino. Por su cuenta, Agustín Marchesin, portero americanista, reconoció que el equipo viajó consciente de la responsabilidad que significa meter a la institución que defiende a una nueva final internacional, misma que de ganarla les valdría un nuevo boleto al Mundial de Clubes. Sabemos que ante Toronto será un partido difícil, somos conscientes de que tenemos una responsabilidad muy grande al jugar la semifinal de CONCACAF, sabemos que Toronto es un equipo con mucha jerarquía, sabemos que viene de ganarle a Tigres, que es un rival muy duro, declaró el guardameta azulcrema. Crema.